Rechaza Coelho de piernas zurdas, busca la lucha, Suárez otra vez que pelea con Valdés, corta la defensa rival, otra vez va a presionar Suárez, la pelota le queda al defensa, presiona Suárez, se la lleva a Prepo, un stabile Suárez robó, lo tiene Lucho, con el palo rebote, gol, 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 gol. lo va, gol, de Nacional Camilo Cándido, de rebote, Cándido al acecho, pero es todo de Suárez, es todo de lucho Suárez notable, y de cuerpo a cuerpo, se la robó el zaguero, en la salida, arremetió, hizo la pausa, enganchó, dejó desparramado el arquero, le pegó de primera, pegó en el palo, y en el rebote, Cándido al acecho, la empujó, pasó a ganar Nacional un partido, que hasta acá había sido difícil, porque estaban defendiendo bien, las oportunidades que habíamos tenido, no lo habíamos aprovechado, Nacional, Nacional, le duele, contra todo, contra todo, Nacional, vamos por el Uruguayo, Nacional lo va. Y en qué momento, en qué momento aparece el gol de Nacional, momento ideal, para pegar primero, en este segundo tiempo, toda de Luis, eh, toda de Luis, la peleó él, la generó él, cuerpeó él, se la llevó, y la definición, eh, se puso nervioso, lo dejó pasar al arquero prácticamente, sin tocar la pelota, con un amague, y después en la definición no liga, la pelota termina pegando en el palo, y la virtud de Cándido, de acompañar la jugada, para colocar a Nacional arriba, pegar en un momento clave, al arranque del segundo tiempo, como para que no queden dudas, como para que el reloj pase a ser rival del enemigo. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Y ESPROTÓ EL PARQUE, VAMO, VAMO NACIONAL, 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 VAMO NACIONAL.